MIS RECUERDOS MÁS INTENSOS Mi madre me llamó su mayor sorpresa Y sí, le quedaban unas cuantas Recuerdo mi cuerpo a Smolny La gente, la comunidad Cómo importaban las pequeñas cosas Creía que viviría en mí para siempre Pero la muerte de mi padre Me guió hacia un nuevo grupo Tenemos que detener a Karel antes de que le haga este mundo Lo que le hizo al mío Parece que hemos logrado localizar a Lois Lane A Cauta de los Or ¿Estás segura de que es el mejor curso de acción? En este mundo tengo algo seguro Allá donde va Lois Lane Superman va detrás Eso no te ayudará No me vencen Tres, dos, uno Tres, dos, uno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.